Gracias Señor Jesús Le digo a mi Señor Tú el alfarero y yo el barro soy Molde a mi vida, a tu pasión Haz como tú quieras, a tu nuevo ser Me digo y no me gusta, te voy a quebrantar Y en un vaso nuevo te voy a transformar Pero en el proceso te voy a salvar Porque por el vuelo te voy a sorpasar Quiero una sonrisa cuando tú mandas Quiero tu confianza en la tempestad Y quiero quebrantar Comiendo perfecto En Isaías 64 8 dice Somos varos en las manos del alfarero Todos somos obra de tus manos Gracias Señor Un día volando le digo a mi Señor Tú el alfarero y yo el barro soy Molde a mi vida, a tu parecer Molde a mi vida, a tu parecer Haz como tú quieras, haz tu nuevo ser Me digo y no me gusta, te voy a quebrantar Y en un vaso nuevo te voy a transformar Pero en un vaso nuevo te voy a transformar Porque por el vuelo te voy a transformar Quiero una sonrisa cuando tu vaso nuevo te voy a transformar Quiero una sonrisa cuando tu vaso Quiero una sonrisa cuando tu vaso Quiero una alabanza en lugar de tu pieza Quiero una sonrisa cuando tu vaso Quiero una sonrisa cuando tu vaso